En un gajito del pino en que rozaba el alero se anidaron dos horneros que eran alegre y divino desde el hornito al molino iba y venían volando siempre lo hacían cantando con alegría y atropello por eso es que al canto de ellos tal vez me fui acostumbrando pero un día que yo llegaba del campo en el pangaré al hornero lo encontré solo y que ya no cantaba me sorprendió de que estaba sobre el hornito sentao se ve que ni había notao que yo había pegado la vuelta las plumas todas revueltas solito triste y callao me dentro curiosidad y me arrime despacito ya vi que en el pajarito reinaba la soledad y que una inmensa orfanda cubría hasta sus plumitas era al caer la tardecita cuando ellos vienen y van quien sabe que gavilán quien sabe que gavilán se la llevó a la hornerita desde entonces aquel hornero jamás lo escuché cantar lo sabía ver volar con dirección al potrero pienso que el pájaro entero iba por dentro enlutau porque se quedó callao desde que faltó la hornera no se si otra compañera con el tiempo habrá buscado una vez vino hasta el nido solito llegó del monte como a buscar horizonte o algún recuerdo querido porque después de un bolido cruzó por el galponcito y se perdió despacito volando por la ladera y así se fue campo afuera con su pena y lornerito